La aplicación de vacunas ya está habilitado, se lo dábamos a conocer ayer en el espacio de Telezócalo Nocturno con nuestros compañeros Sergio Cisneros y Lucero Álvarez, que ya estaba habilitada la plataforma federal para que las personas de 30 y 39 años soliciten la aplicación de su respectivo refuerzo anti-COVID. Usted ya, si tiene entre 30 y 39 años y completó su esquema de vacunación, esto es importantísimo, no debe de pasarlo por alto. Si usted completó su esquema de vacunación hace seis meses o más, ya puede ingresar a la página mivacuna.salud.gov.mx para solicitar que en próximas fechas, todavía no hay una fecha establecida para la aplicación de refuerzos para treintañeros, pues ya usted pueda recibir su tercera dosis o su dosis de refuerzo, que recordemos se ha estado usando la vacuna de AstraZeneca. Entonces, usted ya puede ingresar a esta página, solicitar su refuerzo, ahí va a imprimir esta solicitud que eventualmente, una vez que esté habilitada una jornada para la aplicación de refuerzos aquí en la región sureste, usted deberá presentar ese registro, imprimirlo y presentarlo. Sin embargo, le reitero, todavía no hay fecha para la aplicación de dosis, lo que sí es que ya está habilitado el registro a través de mivacuna.salud.gov.mx para las personas de 30 y 39 años que requieran su refuerzo y que hayan completado su esquema de vacunación hace seis meses o más.